Vamos a utilizar esta que dice recortar Perfecto, fíjate Voy a dibujar una serie de líneas Así verticales Muy bien Y voy a hacer otra línea horizontal Línea horizontal Muy bien Me voy a crear una pequeña intersección de líneas Ahora voy a crear unas equidistantes Cuando me pide distancia le voy a decir a 50 De esta línea Para aquí y de esta línea Para aquí Muy bien Queremos crear aquí Que este pase de aquí recto Y aquí que se quede con las juntas Con las fronteras Es decir, queremos recortar estas dos líneas de aquí Fíjate Voy a utilizar la orden recorta Recorta En la parte de abajo dice seleccioname objetos Seleccioname aristas de corte O sea que estas aristas de corte serán las que se mantendrán Quiero que mantengas Esta y quiero que mantengas esta Perfecto ¿Alguna más? No Intro Ahora en la parte de comando Me dice desígname objetos a recortar ¿Qué recortará? Si yo clico en esta parte de aquí De aquí en medio Eliminará la parte que viene con frontera Entre esta y esta que tengo definida Fíjate Clico aquí y la he eliminado Clico aquí y elimina esto Si aprieto intro Me ha dejado perfectamente limpia esta intersección Muy bien Vamos marcha atrás Vamos a volver a hacer lo mismo pero con el otro lado de allí Herramienta recorta Aquí la tenemos Recorta Ahora vamos a dejar la guía por aquí arriba O sea que Esta herramienta de aquí es la que corta Esta de aquí es la que corta Alguna más, no, intro Y ahora ¿Qué deseo eliminar? Deseo eliminar esta de aquí arriba Y esta de aquí Muy bien Apreto la tecla Intro Con esto entonces Es muy fácil eliminar zonas Que me sobran Por ejemplo Si ahora quisiésemos quitar Esta y esta Tendríamos que Herramienta recorta Selecciono Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí Apreto intro Y quiero que me elimine esta zona Esta de aquí Y esta de aquí Muy bien Apretamos intro Con esto entonces Hemos visto como crear Un cruce de forma Muy rápida Edición deshacer Para tener otra vez todo Muy bien Ahora vamos a ver Una forma rápida De recortar Vuelvo a la orden recorta Cuando me pide Objetos a recortar Fíjate Voy a hacer una ventana De derecha a izquierda Selecciono Todos los objetos de la pantalla Apretamos la tecla intro Y ahora me dedico a quitar Esas zonas Que no deseo Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Apreto la tecla intro Y de forma rápida Hemos eliminado Todas las partes Que quedaban por aquí Otra orden Otra orden Muy útil Es la siguiente Alarga Fíjate Alarga Clico en esta orden Y nos pide Dime hasta donde Tengo que llegar Designa arista De contorno Por ejemplo Queremos que esta línea Llegue a esta parte de aquí Le digo Hasta aquí Quiero que llegue Muy bien Ya estamos Apreto intro Para decirle que ya no quiero más Y ahora me dice Dime que objeto Quiero alargar Clico en esta línea Y la alarga Perfectamente Hasta aquí abajo Apreto intro Para salir de la orden Perfecto Con esto Hemos alargado Esta línea de aquí Fíjate que si la clico Sigue siendo una entidad No ha dibujado una más Sino que ha alargado Esta línea Hasta un límite Que nosotros Le hemos dicho Tecla Escabe Muy bien Borro estos objetos Perfecto Bien Siguiendo con las herramientas De modificación Fíjate Tenemos Partir un objeto Por un punto O partir un objeto Por dos puntos Fíjate Me voy a dibujar Una línea Intro Para salir de la orden Y ahora voy a utilizar La orden Partir Fíjate Clico aquí Nos pide Que objeto Quieres partir Este de aquí Y ahora nos dice El punto de ruptura Por ejemplo Si la quieres partir Por la mitad Mira de tener El refén El punto medio Y clico aquí Muy bien Fíjate que ahora Si clico aquí Tengo esta línea Partida por la mitad Por aquí Una mitad Y por aquí La otra mitad Edición de esa zona Para volver a tenerla Entera Compruebo que está entera Muy bien Ahora vamos a ver La siguiente Partir Si clico aquí Fíjate Me dice que designe Un objeto Al clicar El primer objeto Al clicar El objeto Por un punto dado Por aquí Considera que ya Este será un punto Por el cual Partirá este objeto Y ahora solo me queda Darle el segundo Lo que haya entre El primer punto Que acabo de designar Y el segundo Que es el que voy a designar Ahora Quedará eliminado Fíjate Clac Ha eliminado Toda esta zona de aquí Es decir La diferencia que hay Entre el partir Por un punto O partir Es que partir Es que partir por un punto Coge el objeto Y lo rompe Pero sin dejar hueco En cambio el partir Me genera Un hueco Y la opuesta A partir Tenemos la siguiente Juntar Si clico aquí Fíjate Me dice Desígname un objeto Que sea el origen Este de aquí Y a esta le queremos unir Una Ahora desígname Las líneas que deseo unir Clico en esta Y al apretar intro Nos las une Si clico Fíjate que ahora tenemos Una sola Muy bien La elimino Ahora vamos a ver La diferencia que hay Entre el chaflán Y el empalme Fíjate Voy a hacer Una línea Que forme Un ángulo Intro Muy bien Fíjate El chaflán Nos hará Una esquina Recta Es decir Con un ángulo Aquí En cambio El empalme Nos lo hará Con un arco Vamos Empezamos Con el chaflán Chaflán Nos pide La primera distancia Vamos a dar Una distancia De Treinta Leemos bien Me está definiendo La primera línea No Fíjate Vamos a modificar La distancia Apretaré la tecla D D Intro Muy bien Ahora Precise La primera distancia Vamos a poner Una distancia De treinta Que habíamos quedado Treinta Intro Y automáticamente Nos pide La segunda distancia La distancia De treinta Tomará Aquí va a hacer Acortar esto Con un ángulo Y será Esta distancia De aquí De treinta Y ahora Nos está pidiendo Esta segunda Por omisión Es la misma Pues Intro Ahora dice Desígname la primera línea Esta de aquí Y ahora Esta de aquí Fíjate Fíjate que nos ha hecho Un pequeño chaflán Aquí De treinta unidades Este hueco Que ahora le falta Aquí Edición Deshacer Vamos a ver Ahora Cómo le puedo dar Una distancia Diferente De la otra Venga Chaflán Leemos La distancia actual Es cero Lo ves Distancia actual Cero Venga Cómo le cambio La distancia De De intro Ya lo tenemos Ahora le vamos a poner Que la primera Sea de cincuenta Intro Y la segunda De treinta Para que veas la diferencia Intro Clico en la primera Y clico en la segunda Como puedes comprobar Esta distancia de aquí Es de cincuenta Y esta de aquí abajo Es de treinta Edición Deshacer Bien Cuando quieras Las esquinas Que no sean así Sino que tengan Un pequeño ángulo Utiliza esta herramienta El chaflán Cuando quieras Que la esquina Este redondeada En cambio Utilizaremos La herramienta Empalme Clicamos en esta herramienta Empalme Fíjate Nos dice El radio actual Es cero Queremos que nos haga Esta esquina Redondeada Pues vamos a modificar Su radio Que opción De todas estas de abajo Voy a seleccionar RA Pues venga Escribo RA Intro Queremos que tenga Un radio de Veinte Por ejemplo Veinte Intro Ya lo tenemos Pues ahora solo me queda Designar Las líneas A las cuales yo les quiero Empalmar con el empalme De veinte Clico en esta de arriba Y clico en esta de abajo Ya tenemos aquí Un círculo Con radio De veinte Si lo quieres más grande Edición Deshacer Vamos a volver Al empalme Con un radio Más grande Empalme Seleccionamos La opción Radio RA RA Intro Muy bien Ahora le vamos a poner Un radio de cincuenta Cincuenta Intro Seleccionamos La primera línea Esta de aquí Y esta de aquí Perfecto Ya lo tenemos Muy bien Borramos estas líneas Y fíjate lo que pasa Si en lugar de la orden Línea Utilizamos la orden Polilínea ¿Recuerdas que con la orden Equidistante Ya había pasado algo Diferente? Pues fíjate Si yo dibujo Una polilínea Así Por ejemplo Cualquier cosa Intro Y le digo que haga Un empalme Con radio De cincuenta Perfecto Pero fíjate Si tengo la opción De polilínea Indicarle que en lugar De una línea Sea una polilínea Si le digo que Utilice una polilínea Una polilínea En dos D Al clicar en ella Fíjate Nos ha hecho La esquina redondeada En todas En todas En todas Menos en la primera ¿Por qué? Porque no la había cerrado Recuerda que no la he cerrado Con C intro Sino que Simplemente le he puesto El punto final ¿Ves? Una de las razones Por las cuales Deberíamos siempre Cerrar con C intro Bueno Lo que yo en realidad Quería explicarte Que con la orden Polilínea Y empalme Si se lo dices Te lo hace En todas las esquinas Nos ha hecho Arcos Ángulos Aquí De un radio Ahora ya no me acuerdo Pero debía ser de 20 Muy bien Fíjate Esto es una sola línea Por último Tenemos la orden Descomponer Descomponer Lo que hace es coger Una línea Polilínea O un rectángulo Y descomponerlo En pequeños segmentos Fíjate Que esto era Un objeto Si lo descompongo Ahora ya se ha convertido En pequeños objetos La orden Descomponer La utilizaremos Otra vez Cuando queramos Borrar por ejemplo Esto de aquí Si lo borro De la suprimir Ahora me gustaría Juntar Esto de aquí Con un ángulo De 0 Empalme Con un radio RA Intro De 0 Intro Fíjate Que al juntar Estas dos líneas Las tengo juntas Con un ángulo De 0 A veces Es necesario Descomponer Los objetos Para poder Editarlos A nivel Individual Muy bien Con esto hemos visto Ya las herramientas Básicas De dibujo Y las herramientas Básicas De modificación Ya estamos Preparados Para empezar A hacer Algún proyecto Real Tienes Tienes Tienes